Estamos hablando del árbitro de primera división, Gustavo Tejera. Amaneció este lunes ese auto grafiteado con las palabras Bolso y Audaz, estaba en la puerta de su casa ese auto estacionado. Ocurre además en el marco de varios incidentes vinculados a la seguridad de árbitros en las semanas atrás, recordemos además un paro que hubo, eso llevó además que se corriera la fecha, que se corriera el clásico. Bueno, ayer se reunían en asamblea entonces para analizar estos hechos, vamos a ver qué resolvieron, nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Gustavo Tejera, árbitro de fútbol. Gustavo, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por recibirnos, Gustavo. ¿Cómo fue la asamblea? ¿Qué resolvieron? Bueno, ayer en realidad tuvimos una reunión de directiva, estuvimos reunidos y lo que hablamos fue esperar la respuesta del Ministerio del Interior para ver si nos pueden, con las cámaras, poder ubicar a los culpables de lo sucedido y nos mantenemos por ahora en sesión permanente hasta nuevo aviso y bueno, en estos días nos veremos a juntar. Bien, ¿qué significan los hechos que están en sesión permanente? Bueno, en realidad eso significa que estamos esperando a ver si encontramos alguna respuesta por medio del Ministerio, como dije, y en base a eso, según lo que se pueda saber, ahí sí nos reunimos y ahí recién tomaremos medidas y bueno, veremos cuáles pueden llegar a ser. Es decir, que no es que han resuelto... Nos pueda responder. Gustavo, no es que han resuelto entonces no tomar ninguna medida, sino que están en la espera de una respuesta del Ministerio del Interior para ver qué medida toman, porque en las últimas horas ya escuché algunas críticas de algunos periodistas deportivos que dicen, ah, mirá, los jueces pararon cuando las banderas en la UDAF y con este hecho, ¿qué van a hacer ahora? Pusieron la vara demasiado alta en el otro caso. Este hecho para algunos puede parecer más grave porque es un atentado contra la propiedad, pero además es una clara demostración de sé dónde vive, es una especie de amenaza vedada también. ¿Cómo lo interpretan? Entonces, ¿cómo lo tomás vos en lo personal? Además que fuiste el que recibió la agresión. No, mi pregunta iba también por el lado de si realmente lo toma como un tema personal o institucional en tanto el directivo. Sí, bueno, en realidad obviamente estamos al tanto de todos los comentarios públicos, es verdad, pero bueno, en lo que estamos ya te digo, a la espera de eso, para tomar medidas. Lo que ya se hizo fue sacar un comunicado, repudiando los hechos obviamente, bueno, seguimos en contacto, estamos hablando constantemente con todos los directivos y bueno, tenemos todavía un par de días para ver cómo avanza el tema, si se pueden seguir sumando pruebas y en base a eso, sí, como digo, tomar medidas. Mi parte, a ver, yo creo que fue un hecho general, me parece a mí, por el tema de las palabras puestas en mi vehículo. No creo, yo no lo veo que fuera personal hacia mí, pero bueno, indudablemente quizás fue alguien que me conoce, alguien que sabe que soy de árbitro, quizás molesto por algún arbitraje mío o de algún compañero, eso nunca lo vamos a saber, y en base a eso fue que salió esas pintadas. Esa es mi idea, me parece, ¿no? ¿Ustedes esperan que esas señales de las autoridades lleguen en esta semana? O sea, ¿hoy podrían asegurar si va a haber fútbol, si va a haber arbitrajes el fin de semana? No, asegurar, en realidad, seguro no hay nada, realmente. La idea es que esta semana podamos tener alguna respuesta, porque es la idea, fue lo que se habló, y seguir también reunidos con la seguridad de la AUF, también porque, bueno, esto volvió a ocurrir un hecho pasadas semanas, otra vez con un tema que obviamente es sobre el tema de arbitraje, que estamos expuestos nosotros, así que, bueno, seguiremos reunidos con ellos también y estamos a la espera, como dije anteriormente. Gustavo, y respecto a lo que viene ocurriendo en los distintos hechos que se vienen generando con respecto a los árbitros, ¿cuáles son esas medidas, cuáles son esas respuestas que ustedes esperan que puedan darles tranquilidad? Bueno, ya tuvimos hace dos semanas con el hecho que fue también muy notorio, que fue el tema de las pancartas en la AUF, ahí nos hemos reunido varias veces con la gente de seguridad de la AUF, y nos han dado algunas mejoras en el tema de seguridad, que fue que vaya un móvil policial con nosotros al partido que fui justamente yo, al partido del parque central. Después también se nos dio escolta a la salida en zona de vestuario. Hemos tenido medidas de seguridad, seguimos trabajando para seguir mejorando. Obviamente que este hecho otra vez como que nos pone un freno porque, bueno, volvimos otra vez a caer en un hecho de violencia. Pero bueno, seguiremos trabajando, siguiendo encontrando medidas, soluciones, porque nos queda otra que seguir en comunicación, en contacto. También ahora ya está muy arriba con nosotros en el Ministerio del Interior, por lo sucedido ahora. Así que, bueno, entre todos, esperemos poder encontrar alguna solución y que no pase más. Bien. Gustavo Tejera, te agradecemos muchísimo este móvil. No, por favor, saludos. Hasta luego, buena jornada. Bien, esperar entonces, están en sesión permanente, como decía, y ver que resuelven también la investigación, las cámaras de seguridad y ver quiénes fueron los que grafitearon. Porque la semana pasada se había planteado que el Ministerio le ofrecía a los árbitros acompañarlos desde la puerta de la casa hasta los partidos y volver hasta la puerta de la casa. Pero esto ya ocurrió a la noche siguiente, en la puerta de la casa del árbitro. Entonces, ¿cuál es la medida de seguridad? Poner un policía en la casa de los jueces todos los días, ya estamos a niveles demenciales en cuanto a la violencia en el fútbol. Sí, complicado. Hablemos de violencia, pero en este caso... Sí, no. No.